qué pasa chavales estamos aquí un nuevo vídeo tengo tres reviews de otro servidor pero esta vez toca un servidor no premium bueno chicos hoy estamos en servidor de minecraft soccer o creo que lo he dicho bien unos chicos nada más que ha entrado y trae y si no sabéis cómo se registra lo teníamos de la descripción además mira yo ponía el nombre minecraft soccer que tiene también el ticket speak track y un fórum y bueno nada más que entrar pues tenéis tres cositas que es gates menú el lobby menú para esconder a la gente donator menú para el servidor una buena causa y player menú que la verdad que esto bueno le damos games menú y tenemos aquí games build spawn shop y music player vamos a los games que a lo que a nosotros nos importa y mira chicos todo lo que tiene vale es un servidor muy bueno para mí para mi gusto porque tiene muchísimas cosas vamos a empezar desde el principio aniquilatio aniquilatio no sé decirlo no da igual destruir eso vamos a así island no sé lo que es avatar tampoco no sé lo que es un avatar pero no sé cuál es el minijuego a este color truth daiseta draw my thing high nasek los juegos de hambre kit pvp para practicar un poquito mario kart mob fight mc wars playing the chamber no hay cámara fight ball parkour pvp sky block parryor sky pvp si lo leo bien si más solo un poquito al al decirlo de uff aquí algo extraño pasa pero bueno speed pvp survival games y the wars vale a leer esto que he dicho con hambre son hunger games esto es survival games chicos recordad que los hunger games son los que tienen cofres y los supercrack games son los típicos aquellos tiempos de microud 1.5.2 lo que sé antiguos los conoceréis que puede explicar las cositas y no son cofres tener te dejan solos en el mundo y a mataros la verdad que mola bastante y bueno chicos básicamente que me lío este servidor no premium y bueno chicos básicamente que me lío este servidor no premium y yo os digo una cosita que si queréis que haga algún vídeo de vuestro servidor o algo mandarme un mensaje por twitter o por aquí mismo en un comentario os podéis dejar y yo haré la review de vuestro servidor eso sí tiene que ser medianamente asequible vale que entre gente porque ahora me va a decir un servidor que tenga dos personas pues claramente pues no debe ser y tenga algún que otro minijuego como no sé como estoy teniendo bastante no tanto pero no sólo me ponga parcela y pvp algún minijuego que este medio que es y bueno pues ya dicho eso que si queráis que haga una review de otro servidor me lo decís y nos vemos en el próximo vídeo adiós nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!